La banca mexicana consolida sus instituciones financieras. Con 127 años de historia, Banca CERFIN es la institución crediticia más antigua del sistema bancario mexicano, integrado al grupo financiero operadora de bolsa, actualmente Grupo Financiero CERFIN S.A. 598 su mayor número de ventanillas y red de sucursales totalmente automatizadas en el país. Por todo esto, Banca CERFIN es uno de los principales bancos del país y se ubica entre los más grandes de Latinoamérica. Consolidando sus instituciones financieras, la banca mexicana cerca de usted. Asociación Mexicana de Bancos